Y siguiendo aquí en este programa Los Osobrosos, tenemos que contarle que César el Abusador estará en Puerto Rico porque fue extraditado, de hecho ya fue extraditado hace rato ya a la Isla del Encanto. El narcotraficante César Emilio Peralta, alias César el Abusador, fue extraditado en la madrugada del miércoles desde Colombia a Puerto Rico, donde guardaba prisión en la cárcel de La Picota. Desde finales de diciembre de 2019. El anuncio de su extradición a Puerto Rico se hizo el pasado 20 de mayo, fecha en que su abogado, el doctor Joaquín Pérez, indicó que el proceso podría tardar más de lo esperado porque debía ser aprobado por la Corte Suprema de Colombia. El abusador, señalado como la cabeza de una red de narcotráfico internacional y uno de los hombres más poderosos del tráfico de drogas en la República Dominicana, guarda prisión por cargos de conspiración para importar drogas a los Estados Unidos y lavado de activos. En Puerto Rico, el abusador espera el juicio y posteriormente será trasladado a suelo estadounidense, donde es requerido desde abril de 2019 por el Distrito Judicial del Sur de Florida. Bueno, ¿cuánto vuelo fue que le echaron a CES? O sea, ¿cadena perpetua? ¿Le botan la llave? No, en Colombia yo creo que no le cantaron porque a él lo apresaron allá y entonces ahora lo llevan a Puerto Rico, donde pues le va a hacer la lectura de los cargos y todo eso, y ya entonces lo van a llevar a Estados Unidos para que ya se le haga el juicio y se le dé la condena. Eso es la información. Ahí vemos la segunda imagen, la imagen anterior, quiero decir, muchachos, donde se dio, ahí está, ese es el anuncio de la conferencia de prensa de la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico, el primer asistente del fiscal de Estados Unidos en Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, que tenía hoy una rueda de prensa para anunciar lo que iban a hacer con César el Abusador allá en Puerto Rico. Entonces ya, como saben, a él lo agarraron, fue en 2018, por ahí, tenía unos meses fugados, después de lo que pasó con el caso de David Ortiz, que no sé cómo, pero explotó ahí mismo junto con este caso, de César el Abusador, estuvo un tiempo fugado, lo agarraron en 2019, en diciembre, allá en Colombia, y ya ahora, pues, después de dos años, se va a Puerto Rico, donde es requerido por la justicia de los Estados Unidos para que responda por toda esa mayoría y todos los negocios que hizo a costa del narcotráfico y del lavado de activos. Sí, sí, y recordar que estaba aquí en el gobierno y él estaba en su discoteca, Chile, porque ahí viven varios videos donde hacía. Sí, en varios, una de las discotecas más fuertes allá en... ¿Cómo era que se llamaba? No recuerdo el nombre. Y aqua. Ahí era que metía a todas horas, pero diario. Diario. Sí, 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 entonces vemos cómo este hombre aquí andaba libremente y luego ya, entonces no sé qué fue lo que pasó con el caso de David Ortiz y que explotó en esos tiempos, incluso hasta lo quisieron vincular con eso. Sí, sí, porque explotó en el mismo tiempo, pero no tuvo nada que ver. No tuvo nada que ver, sí, pero ahí está, se le conocerá la medida, entonces a César el abusador, una condena. Una condena, sí, como dije, por tráfico, conspiración. Oye, es conspiración, allá no es tráfico de droga, conspiración que se le llame ese cargo. Tú sabes quién están sonando mucho ahora en esto del narcotráfico, los hijos del Chapo. Ajá. Ajá. También están sonando mucho, parece que están haciendo, están haciendo de la suya por allá en México, y están siendo, están siendo buscados activamente fuertemente. Ay, ay, ay. Los hijos del Chapo hay uno ahí, no sé, parece que amenazaron un artista famoso de allá, o lo me han matado al otro, la loquera de ellos, de los gumanes. No son fáciles, el plebe, a uno le llaman el plebe. Sí, 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 entonces están siendo, están siendo buscados. Ya párale, güey, ya párale, güey. Hay un video donde lo apresan, la vez que el presidente se le arrodilló, y tú bien que soltarlo porque acá van medio, medio México. Y hay un video en YouTube que se ve cuando lo, sabe que los militares de allá, para cuando andan atrás de esos narcotraficantes grandes, ellos graban todo. En el casco, entonces cuando lo agarran a él, plebe, plebe, sale con la mano arriba, le dice el policía, y él coge el teléfono, párale, güey, párale, ya, me agarraron, párale, güey, ya, deja la troca ahí, párale. Sí, sí. Porque ellos son muy amantes de la familia. Mira, un dato, porque yo sigo mucho lo que es, ¿cómo se llama? Las series y los documentales sobre México-Colombia en ese transcurso de la droga, y es que ellos respetan mucho a la familia. Sí. Tú nunca has escuchado que le matan a la mamá a fulano, no, porque eso es sagrado. Usted puede ser enemigo más grande, y si usted vio a la mamá de ese enemigo, no pasó nada, porque eso se respeta en México y en Colombia. Pero ellos están sonando de nuevo. Están sonando mucho, sí. A nivel mundial. Y eso, imagínate, eso sigue, ya lo hizo el Chapo, y lo pudimos ver. Entonces la mamá está presa también de uno de ellos. También, te estoy diciendo, están sonando las familias de nuevo. Con todo y el Chapo que le botan la llave, porque el Chapo salimos de ella, que le botan la llave. Pero ahora está sonando la familia. Oye, cuando no es una cosa es la otra. Ya tú sabes. Mira, entonces retornando con lo de César el abusador, tengo la información aquí de última hora, que él podría enfrentar una pena de hasta cadena perpetua. Saben que entran en el negocio, no la hizo Quirino la cadena perpetua. Eso es de ser hallado culpable. La pena mínima serían de 10 años de prisión. La pena mínima. O sea, tú sabes lo que son 10 años. Quirino la suerte ya. Hace tiempo. La amiguita de Leone. ¿Eh? Comerciante, dice. Empresario. República Dominicana. No, 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 no Gracias por ver el video.